Fernando, Daniel, Morillo, Rivas, vete para acá, vamos un poquito más hacia la luz. A ver, primero que nada, ¿cómo se te ocurre de tu nombre llamarte MicroTDH? Es una historia que ya he contado varias veces, pero en resumen, cuando estaba en el colegio, siempre fui el niño más pequeño de mi salón, y entonces me decían microbio, hubo una temporada donde me decían microbio, cuando me metí en el mundo del hip hop, empecé a hacer graffiti y a firmar Mycroft, que es microbio en inglés, y luego cuando me inicié en el mundo del hip hop, me puse MC Micro. Micro. Oye, hacías freestyler al principio, ¿cómo es de repente, la idea concebida que uno tiene de que uno hace freestyler es que hay barrios y peleas y todo eso, pero realmente, ¿cómo es batalla? ¿Realmente cómo se vive el freestyler? Pues, es una experiencia familiar, yo diría, porque a pesar de todos estos ambientes, a pesar de que uno, pues sí, en algún momento corre algún riesgo o baja o viaja con recursos pequeños, con recursos bajos, yo creo que al final uno lo hace por pasión y entonces te enseña mucho sobre hacer las cosas con pasión y a todas, pues, con toda la energía. Oye, supongo que tuviste algún maestro. Cuando uno está en esos medios, siempre hay alguien, una imagen, una voz que es importante y es un parteaguas para la vida. ¿Quién fue en tu caso? Tuve varios. O sea, en todos los procesos que he vivido en mi carrera musical he tenido varios maestros y cada uno ha forjado una parte de la personalidad artística que hoy tengo. Por ejemplo, un ejemplo que hayas formado que digas, hoy por hoy es importante para mí. Pues, tengo un hermano que cuando yo empecé en el mundo del hip hop fue quien me enseñó muchas cosas sobre métricas, sobre cómo escribir, sobre cómo contar los compases. O sea, me enseñó muchas cosas básicas acerca de la estructura de cómo componer y se llama Cava y él me ayudó muchísimo. Además que me adoptó como en su grupo, en su familia. Sí, ok. Oye, y otra de las cosas que te haría preguntar es, nada más de la música, que de repente cuando uno está en los ambientes generalmente habla de lo primero que tiene, de la vida, de cómo la siente, de todo lo que es la sociedad. ¿Te sigue interesando hablar de eso? ¿Quieres cambiar un poco la temática de tus letras? Pues, yo siento que realmente tengo bastante tiempo tocando temas que son, digamos, más familiares y he abandonado un poco estos temas más densos como de conciencia social. Pero yo siento que como que la gente que acumula estos temas familiares sirve para que en algún momento, cuando ya tengas un nivel de influencia muy grande, puedas dar el mensaje. O sea, si no lo quieres dejar en algún momento. No, para nada. Para eso estamos trabajando. Oye, y justamente estás promocionando, estás mostrando tu música total. Sí, señor. ¿Qué traes? ¿Qué le quieres decir a la gente? Bueno, acabamos de sacar una canción que se llama Demasiado Tarde y gracias a Dios ha tenido un recibimiento súper positivo a nivel internacional y nada, muy contento con todo lo que está pasando. ¿Cómo surge Demasiado Tarde? Demasiado Tarde es una canción que surge en la primera ida que yo tengo a Medellín con mi disquera Big Ligas y con el tiempo, era una canción que no tenía junte, pero con el tiempo mi hermano Lenny Tavares como que vibró con la canción y le añadió su toque. Y ahí está sonando durísimo. Oye, hablando de las disqueras, eres muy joven, hoy por hoy es muy difícil que las disqueras te firmen. Realmente uno empieza a hacer música por su cuenta, se vuelve uno muy independiente. Total. ¿Qué tanto te ha funcionado, qué tanto te ha servido a ti musicalmente el tener una disquera que te esté apoyando o qué tanto te ha podido limitar en ciertos aspectos acerca de lo que quieres decir? Pues yo soy muy joven, como tú lo has dicho, pero yo empecé muy, 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 muy temprano mi carrera musical. Yo empecé mi carrera musical a los 12 años y entonces como que sigue, he visto ese matiz entre llevar tu carrera de forma independiente y llevarla con apoyo discográfico. Y yo sí siento que es un impulso. Es un impulso no solo a nivel musical, sino un impulso a nivel profesional. Entonces yo siento que son pasos que hay que atravesar para llegar cada vez más alto. Oye, ¿te acuerdas de ese momento que escuchaste tu primer canción en la radio o en algún lugar? ¿Te acuerdas dónde estabas? ¿Qué canción fue? ¿Con quién estabas? Sí, creo que en Mérida, que es mi ciudad natal, en Venezuela, una vez en 2016, estábamos haciendo como un trabajo independiente, ahí eran independientes. Estaba yo con mi manager y fuimos a unas radios, fuimos a radios a mostrar una canción que queríamos promocionar y hubo una radio que era la más sonada de Mérida y accedió a colocar nuestra canción. Entonces, gracias a que esta radio colocó esta canción, muchísimas radios empezaron a sonar y entonces nos sentíamos como que estábamos haciendo el trabajo. Oye, pero ya tienes, ya estás más chico, no sé si todavía sabes en la escuela o no, pero ¿qué te dijeron todos tus compañeros, amigos? Porque de repente, en cuanto son lugares, pues igual no tan gigantescos como las capitales, pues todo se vuelve mucho más rápido. Ustedes lo saben de la tienda, lo saben de la persona. ¿Cómo fue el haberte escuchado en tu ciudad y cómo te recibe? ¿Qué te decía la gente? No, bueno, realmente en mi ciudad, como que ya yo tenía mucho tiempo trabajando mi imagen, entonces la gente ya me reconocía. Pero en la capital, la gente pensaba que yo era de la capital. ¿Ah, sí? Sí, entonces no sabían que yo venía de este pueblo, de Mérida, de esta ciudad y más bien fue como un matiz en la capital. La gente empezó a reconocerme más nacionalmente debido a las canciones en la radio. Oye, ¿y hoy con qué sueñas? ¿Cuáles son tus sueños más grandes? ¿Dónde te quieres escuchar? ¿Dónde te quieres ver? ¿Dónde te gustaría hoy por hoy que tu música esté sonando? Hermano, mi sueño más grande es poder llegar al mundo y poder llevar un mensaje de inspiración para que las personas sientan que cualquier persona puede lograr sus objetivos con trabajo. Oye, y hablando un poquito de esto, de los sueños, de los objetivos, digamos hoy por hoy en un mundo demasiado denso, demasiado preocupado, oscuro. Las frases de repente que puedes llegar a decir sí cambian vidas, es parte de lo que tiene la magia de la música. ¿Alguna vez alguien se te ha acercado a decirte algo que digas, híjole, es que lo que escuché en el momento que lo escuché a mí me cambió por completo? Sí, realmente yo creo que eso es una de las cosas que no te da el dinero ni la fama, sino ese valor que tiene que ver con la razón por la cual estamos haciendo esto de verdad, por lo que empezamos a hacerlo. Me han llegado personas a decirme que les he cambiado la vida, que han estado al borde del suicidio, de la depresión, qué sé yo, y que mi música les ha salvado. Entonces, eso quiere decir que la palabra tiene poder y que tenemos que saber utilizarla para poder concientizar un buen mensaje. Oye, ¿qué está ahorita en el tintero? ¿Qué canciones te están surgiendo ahorita que estés trabajando en ellas? Pues tengo demasiada música guardada, sí, demasiada música y demasiada variedad, diría yo. O sea, hay tanto música compuesta con banda, música muy musical, valga la redundancia, como hip hop, como trap, como reggaetón, hay de todo. Yo realmente me paseo por todos los generos. Perfecto, entonces después de este sencillo, ¿qué sigue para ti? No tenemos nada todavía planteado, estamos esperando a ver cómo termina de fluir el desarrollo demasiado tarde y luego vemos con qué venimos. Tenemos mucha música para elegir. Perfecto, pues es tu casa, estás bienvenido cuando tengas presentación, más canciones. ¿Tus redes sociales para que la gente te siga o cómo va a estar en contacto contigo? MicrotDH en todas las redes, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Oye, ¿todo te dice por tu nombre? Sí, a veces. ¿Tu familia? Sí, mi familia siempre me dice Fer. ¿No tú te dice micro? No, es raro. Es raro, sí. Ok, pues muchísimas gracias, un placer conocerte, toda la suerte. Igualmente. Todo el éxito y nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. A nombre de Majo Montemayor, yo soy Pablo Domínguez. Por supuesto, quédense con la mejor programación aquí en La Edad TV. A continuación, Código Salud con Mariano y por supuesto, todos los noticieros a partir de la una de la tarde. Muchas gracias, nos vemos mañana. Teniéndonos... Gracias. Gracias.